El Partido Conservador pudo sortear esta semana la crisis por el nombramiento de la ministra del Deporte sin que su presidente tuviera conocimiento, pero aún le queda pendiente un debate interno sobre transfugismo. Miguel Ángel Peñeranta. Mónica, como el partido conjuró su crisis, será el mismo director del partido quien convoque a la reunión para discutir si respaldan o no a la nueva ministra y definir de paso si su posición está sobre las reformas del gobierno Petro. El miércoles pasado se destapó una división al interior del Partido Conservador por el nombramiento de la ministra del Deporte, Luz Cristina López. Incluyendo el senador de Frencia Peda. El escenario fue la plenaria del Senado en donde se trataba de adelantar una moción de censura insólita por cuanto la censura cubriría a una persona que ya no era funcionaria pública, la exministra Astrid Viviana Rodríguez. Como colombiano siento que el daño se le hizo a la nación entera. El presidente del Partido Conservador se refería a la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla. En esa misma línea se refirieron senadores de la Costa Caribe y de oposición al gobierno. Este gobierno, ministro Velasco, tiene que reivindicarse con la región Caribe. Se queda en el tufillo que hubo malquerencias y malquerencias que terminan afectando a una región. Evidentemente Cepeda estaba molesto por el nombramiento de la nueva ministra porque él no tenía conocimiento de que eso iba a pasar. Soy enfático en afirmar que esa persona no representa al Partido Conservador, que no representa la oficialidad. En ese momento se dijo que quienes la postularon fueron los conservadores de la Cámara, particularmente el costeño del César Apecuello. Se tiene una obsesión conmigo. El senador Cepeda, después de dejar su constancia ante la plenaria, se retiró del recinto y minutos más tarde presentó su renuncia a la dirección del Partido Conservador. Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos. Esta es la razón por la cual he decidido presentarle mi renuncia al directorio nacional conservador. La renuncia tomó por sorpresa a varios congresistas de la colectividad. La recibimos con asombro. Espero comunicarme con él en los próximos minutos para conocer de manera directa las razones que lo llevan a tomar tan drástica decisión. El jueves, la dirección del partido citó de urgencia a todos sus miembros para negar por unanimidad la renuncia de Cepeda y ratificarlo en su cargo. Y lo que pensamos. Hoy, en entrevista con el tiempo, el senador Cepeda explicó por qué se molestó. Salía a decir que eso no representaba al Partido Conservador institucional, que seguíamos firmes en las convicciones con sus valores y principios. Cepeda, para no entrar en conflicto, eludió la confrontación con Apecuello. No puedo afirmarlo. Solo están los rumores de que un grupo de representantes la presentó. Esta semana se espera una nueva reunión de la bancada para discutir lo que algunos han llamado transfugismo dentro del propio partido y asumir nuevas posiciones con las propuestas del gobierno Petro.